La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, la delegada de Igualdad, María Trinidad Moreno, y la delegada de Bienestar Social, Dolores Sánchez, así como la comisaria de la exposición, Matilde Cabello, han inaugurado hoy la exposición fototextual Mujeres de Palabra, Mujeres Ilustres de la provincia, que organiza la Delegación de Igualdad y que permanecerá en Diputación hasta el 7 de abril. Se trata de una exposición sobre mujeres que han dejado un importante legado por su aportación a la cultura, el arte y la sociedad en general. Esta muestra tiene como objetivo reconocer la aportación de las mujeres al mundo de la cultura y el arte. La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, insistió en la necesidad de continuar trabajando y ensanchando la presencia y participación de la mujer en todas las esferas de la vida. El analfabetismo ha sido muchísimo mayor en el tema de las mujeres que en los hombres, pero también es verdad que existieron muchísimas mujeres, y sobre todo mujeres importantes, que pudieron escribir libros tan importantes como los de los hombres, pintores que pintaban bajo seudónimo de hombres, escritores que escribían bajo seudónimo de hombres, y esas mujeres tenemos que conseguir salvarlas, tenemos que conseguir que nuestros hijos y nuestras hijas tengan también ese espacio en la cultura que se desnegó durante tantísimos años. Ceballos resaltó en su intervención que las mujeres representan más de la mitad de la población y mostró su convicción de que ninguna sociedad puede prescindir de la mitad de su talento, de la mitad de su capacidad y de la mitad de su esfuerzo. La exposición está comisariada por la escritora Matilde Cabello, que agradeció también a las participantes por su trabajo y talento. Cabello incidió en el hecho de que el arte, como el empleo, la investigación, la educación o la política, han sido a lo largo de la historia espacios vedados a las mujeres y que es necesario acabar con los prejuicios para lograr la igualdad de oportunidades.